Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les conocí? Hoy les voy a compartir lo que son las actividades para este incidente. Y les voy a mencionar lo que es el aprendizaje esperado por el cual van a trabajar. Y es el siguiente. Proponen y moldean alternativas de solución a posibles necesidades futuras. Sesión número 1. 27 de enero del 2020. Actividad. Investigue y realiza un resumen sobre el ocidio. Depilación de. Sesión 2 y 3. 28 de enero del 2020. Actividad. Investigue y realiza un resumen sobre el ocidio. Depilación de cera. Depilación brasileña. Sesión 4. 3 de febrero del 2020. Actividad. Investigue y realiza un resumen sobre el ocidio. Depilación con láser. Sesión 5 y 6. Actividad. Después de leer este resumen sobre la historia de la depilación, realicen una línea del ocidio. Te explico. Te explico. Vas a leer todo esto que a continuación aparece en pantalla. Después de haber terminado de leer, vas a realizar lo que es un regimiento. Te vas a lanzar con toda la información que aparece aquí. Bien. Para realizar estas actividades, pues debes enfocarte en las siguientes características. Vas a agregar margen de un centímetro por cada actividad. Vas a realizar lo que son los márgenes y título con colores, limones o lapiceros. ¿Vale? Vas a agregar a cada hoja de trabajo el título del aprendizaje esperado, la fecha, el número de decisión, el nombre completo, grado y grado. En las actividades 1, 2, 3 y 4, vas a realizar un resumen mínimo de una hoja completa. En las actividades 5 y 6, solo realizarás la línea del tiempo en una hoja completa. Recuerda que la creatividad y limpieza de tu trabajo es un punto clave para tu teléfono. Ok. Como ya saben, pues el material que van a utilizar en este, en esta agencia, pues es la libreta, lápiz, lapiceros, colores, pilones, pegamento, tijeras, en realidad. Ok. La fecha límite de entrega es el 7 de febrero del 2020. Ok. Vas a enviar fotos de cada actividad al correo que aparecería en el canal. Sería todo por el video de hoy y pues nos vemos muy pronto en el programa. Gracias mucho y no olviden lavar sus manos retentemente.